Esa es la realidad que tenemos, qué realidad de que estamos mejorando, esa es la realidad que hay. Y muchas familias a las cuales aprovecho esta ocasión para deciros que os acerquéis a la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que no lo viváis solo, que no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema al que se ha llegado porque vivimos en una sociedad en la cual los que mandan son los poderes financieros y no hay una soberanía, pero si la hay, los gobiernos y lo que tenemos están al servicio de los mismos, porque la ley 1.2013 que se aprobó en mayo está al servicio de la banca, lo hemos dicho muchas veces, qué sentido tiene, qué ley es buena que deja a un niño, si tiene menos de tres años, tiene dos años para vivir en la casa que la han desahuciado, pero si tiene tres años y medio ya no, ya tiene que estar en la calle. Eso es una ley que tiene algún sentido, eso es lo que es, algo dictado al servicio de la banca. En base a eso salgamos a la calle y no lo permitamos, desde luego desde la plataforma no lo vamos a consentir, ya somos más de 185 plataformas a lo largo de todo el Estado y seguimos creciendo. El día 19 de octubre hay una asamblea estatal en la cual nosotros de Segovia no podemos asistir porque no tenemos dinero para asistir, pero lo haremos a través de los medios de comunicación, de la telemática, de los medios informáticos, porque no vamos a parar, no lo vamos a consentir. Si hay que profundizar en las acciones, si hay que profundizar, profundizaremos y seguiremos haciendo. Los compañeros de Madrid y de Cataluña están ocupando edificios. No, pero ha llegado un momento que me he quedado sin trabajo, entonces yo ya no puedo pagar y mis padres me avalaron y ahora nos quieren quitar las dos casas. Entonces me parece muy injusto porque mis padres llevan toda la vida trabajando para poder pagar esa casa para que ahora por hacerme a mí un favor ellos se queden sin nada, porque es que si nos quitan las dos casas nos quedamos sin nada, no tenemos dónde vivir, ni dónde ir, ni nada. Yo ya no puedo hacer más de lo que hago. Mi exnovio sí que tiene un trabajo fijo y por eso no me solicitan, o sea, no me dan la adacción en pago porque él es fijo y él tiene un sueldo, pero es que él no se está haciendo responsable de la casa ni está pagando nada. Y yo ya no puedo hacer más de lo que hago y al banco eso le da igual. Le da igual que a mí me vaya a quitar la casa, le da igual que a mis padres les vaya a quitar la casa, le da igual que nos vayan a dejar a todos en la calle. Es banquia, sí, directamente. Y la única solución que hay es pagar, pero ¿cómo pretenden que pague si yo no trabajo? ¿Cómo pretenden que pague si mi padre tampoco trabaja? Mi padre lleva cuatro años en el paro, estamos viviendo con un suicidio de 426 euros y bastante que me están dando de comer. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Es que no podemos, no es que no queramos, es que no podemos. ¡Gracias!